Hola, hola niñas, mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí espero darme así durante mucho más tiempo. Bueno, niñas, hoy les traigo un video de unas brochas que son estas de aquí, que están súper, súper, súper populares por todas partes, Instagram, Facebook, YouTube, obviamente. Y bueno, yo les hice este maquillaje con estas brochas. Yo espero que les guste muchísimo porque la verdad, la verdad me parecieron súper útiles. Claro que tienen sus deditos arriba y sus deditos abajo, cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron, pero creo que son muy útiles. Si es que igual ya sabes un poco más de maquillaje, sé que te van a servir muchísimo y sé que te va a gustar mucho este video. Así que ponte cómoda y vamos a comenzar. Bueno, niñas, vamos a comenzar y vamos a utilizar esta brochita que es una de las más gruesas del set. Y bueno, mientras les voy a hacer este maquillaje, les voy a ir explicando el uso de estas brochas, donde las adquirí y cuántas me vinieron y todo por el estilo. Bueno, vamos a comenzar con esta que como les dije es una de las brochas más, más, más gorditas y gruesas que vienen en este set, que por cierto es el set de 10 brochas que vienen de todo. Y bueno, yo estas las compré en eBay y bueno, lo primero que voy a hacer es voy a utilizar mi base de MAC que es la 3.0 y la voy a aplicar en mi dedito y voy a ir poniendo unos puntitos, puntitos, puntitos alrededor de todo mi rostro. Y bueno, siempre les he hablado igual de esta base, que es una de las bases más lindas que he usado porque me cubre muchísimo el rostro. Y lo que vas a hacer es con esta brocha irla difuminando. Bueno, yo lo que hago para poder utilizar de la mejor manera estas brochitas es ir difuminando como me van viendo, haciendo este movimiento como un poco circular y vamos a ir difuminando todo lo que es el producto que hemos aplicado. Les juro que yo pensé que estas clases de brochas no iban a funcionar muy bien, pero en realidad me he dado cuenta que sí funcionan bastante, bastante bien. Y eso, que estas son súper económicas, como les dije, las compré en eBay aquí abajo. Les voy a dejar el link de donde las pueden encontrar y más que todo puedan encontrar un vendedor. Bueno, niñas, vamos a seguir con lo que es el corrector. Para el corrector voy a utilizar esta que es un poco más delgadita, tal vez es la última de las brochitas un poco gruesas o que tienen más pelitos aquí, pero es la más pequeñita en lo que tiene que ver con su forma. Esta yo la voy a utilizar para difuminar el corrector. Por cierto, voy a utilizar este corrector que es de Maybelline. Ya les he mostrado en algunos de mis tutoriales anteriores. Y bueno, lo que voy a hacer es a poner mi corrector en donde quiero ocultar estas ojeras que les había dicho, oh por Dios, así que me levanté con unas y en ciertas partes que quiero iluminar un poquito más mi rostro. Entonces lo vamos a ir aplicando y puedes usar dos de estas brochitas. Esta la voy a utilizar en la parte de aquí de mis ojos, que es en la parte de las ojeras. Y una brochita que es un poco más grande, que es la que ven aquí, si pueden ver la diferencia de las dos brochas. Esta la voy a aplicar, la voy a utilizar, perdón, para hacerme las demás partes. Bueno, para sellar todo lo que tiene que ver con productos en crema, voy a utilizar esta paleta de contornos de K-Bone B, que es una paleta de mis favoritas, favoritas. Y bueno, es la que ven ustedes aquí. Y lo que voy a utilizar es esta brochita, que es igual así súper medianita, como pueden ver. Ustedes pueden ir utilizando las brochas según la manera en que ustedes crean conveniente, pero las que sí les recomiendo es esta que la utilicen, que es la más grande, para difuminar su base, que es, o sea, un producto que va en todo el rostro. Pero estas otras brochas que son un poco más pequeñas, nos sirven como para utilizarlas en estos sitios en donde necesitamos que el producto nos cura mejor. Y lo que voy a hacer es simplemente, a toquecitos, ir aplicando el producto. Y bueno, se me hizo un poco difícil ir difuminando lo que es el corrector. Y sí me tomó un poco más de tiempo de lo normal, porque con la Beauty Blender es con la esponja que yo sé difuminar lo que es, lo que tiene que ver la parte aquí del corrector. Pero sí se me hizo un poco más difícil difuminarla con estas brochitas. Este sería como un, no me gustaron mucho, pero lo que le encuentro muy bueno de estas brochitas es que el producto se impregna un poco más en tu rostro y no es absorbido mucho por la brochita. Ahora voy a utilizar esta brochita que es un poco más gordita. Les voy a mostrar que hay diferentes tamaños de estas que son redondas, porque hay unas que son así, como alargadas. Entonces, de estas está la más grande, después viene esta que es un poco más pequeña, después viene esta que es como mediana y luego esta que es un poco más pequeñita. Y bueno, este con la que apliqué el corrector fue con esta que es súper, súper más pequeña. Y como pueden ver, o sea, son como van en una tipo escalerita y tú puedes ir utilizando de, como tú creas, mejor o como tú creas que va a cubrir mejor la zona en la que deseas aplicar el producto. En este momento voy a utilizar esta que viene siendo la tercera de la fila que les mostré y también con mi paleta de Klee Bombi, que es para el contorno. La línea va súper, súper marcada, porque les mencioné que estas brochas no permiten que el producto se quede mucho aquí en la brocha, sino más bien se va a aplicar más en tu rostro. Así que siempre que tomen un poco de tu producto, siempre trata de quitar el exceso. Hay otra cosa también de estas brochas que me gustan mucho y es esta manera que tienen de ser súper flexibles. Entonces tú puedes aplicarla de la manera que a ti más, más, más te convenga. Y lo que voy a hacer en este momento es ir difuminando el contorno que hicimos. Y a mí me gusta que el contorno sea marcado, marcado, marcado. Y no suelo poner mucho aquí en mi frente, porque tengo la frente muy pequeña, como por darse cuenta. Y no es recomendable poner un contorno cuando tú tienes la frente pequeña. Voy a utilizar ahora una brocha que es de las más, más, más delgaditas. Que vieron, ya no es redonda, sino como alargada. Y esta me parece súper, súper ideal para hacer lo que es el contorno de nuestra nariz. Y así la vamos a poder hacer un poquito más, más delgadita. Y como les dije, nunca olviden de que siempre que van a tomar un poco del producto, siempre quiten el exceso, porque si es que ustedes aplican el producto directa, directamente, va a ser como un poco difícil difuminarlo después. Así que no es recomendable. Siempre apliquen el producto, tomen el producto y quiten el exceso. Como les mencioné anteriormente, no veo muy útiles estas brochas como para difuminar, ya que tienen bastante, bastantes pelitos y no son tan, este, como flexibles como las otras brochas que, miren, o sea, puedes, tú la puedes mover, la puedes presionar y la brocha va a difuminar. Bueno, esta brocha es como dura, como un poco más dura, así que voy a aplicar este, 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 este blush, que es para dar un poco más de vida al maquillaje, un poco más de color a tu rostro. Y bueno, lo que voy a hacer es aplicarlo con esta brocha. Este es de NYX, este es de OB07 y este, lo que voy a hacer es, voy a tomar el producto, voy a quitar el exceso y voy a aplicarlo súper, 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 súper suavecito para, este, tratar de que no, este, pongamos demasiado producto porque, como les dije, está un poco, eh, difícil, eh, poder difuminar. Bueno, niñas, ahora vamos a tomar una que es un poco, este, así, eh, como metidita, como las que, como la que les mostré antes para hacernos el contorno de la nariz, que es así y este es un poco más grande. Y esta la voy a utilizar para aplicar mi iluminador, que este es el de MAC, de Soft and Gentle. Y perdón, niñas, si es que a lo largo del video escuchan ruidos y cosas así, pero la verdad, mis vecinos, creo que, no sé qué es lo que están haciendo, pero se escucha demasiado, demasiado sonido. Pero bueno, quería hacerles este video grabando, este, hablándoles y explicándoles y matidándonos. Y utilizando, utilizando. Utilizando, estas brochas nuevas que han salido al mercado. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar un poco de libros, de mi, este, iluminador. ¡Ay, Dios! Realmente ha amanecido tan, 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 tanto, que, perdón, niñas. Y lo voy a aplicar de esta manera en las zonas en las que quiera, este, dar un poco más de rance y iluminación. ¡Oh, por Dios! Amo, 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 amo este iluminador. Y lo vamos a ir aplicando, como les dije, en las zonas en donde, este, queremos tratar. Esta iluminación es en nuestro rostro. ¿Escuchan? Pues, realmente no sé qué es lo que están haciendo. Pero bueno, justo cuando yo empiezo a grabar, ahí entonces les ocurre hacer un montón de cosas. Y bueno, voy a aplicarlo en la puntita de mi nariz y en el arco de cupido para dar un poco más de realce a mis labios. Que como ustedes pueden darse cuenta, mis labios son súper pequeñitos. Y voy a colocar un poco aquí en la parte de la barbilla. Bueno, esta brocha me gustó bastante porque, este, se puede aplicar muy bien este iluminador. Bueno, niñas, este, pensaba, pensaba una idea. Y pensaba hacer, este, mis cejas con esta brocha que es la más, la más pequeñita. Pero créanme en que lo intenté y, pues, corté esa parte del video porque se me hizo súper, súper difícil. No les miento, lo hice porque, este, aquí en la brocha pueden ver que está, este, la pomada de Anastasia que siempre elijo. Y bueno, realmente se me hizo como un poco difícil. Este, creo que la brocha más bien nos va a servir solo como para rellenar, más no para delinear perfectamente nuestras cejas. Más aún si a ti te gusta, este, que tus cejas queden súper, súper delineaditas. Pero si no es así, esta brocha te la recomiendo solamente para que den esos espacios en blanco, donde no te crece tu cejita o si un pelito te falta, te lo puedes acomodar con esta. Y bueno, niñas, terminando este videíto, quiero darles los pros y los contras de estas brochitas y mencionarles en donde yo las compré. Bueno, estas brochas primero vienen 10 brochitas que, este, vienen desde la más, más, más grande que es esta redonda, que son varias redonditas, pero esta es la más grande, hasta unas que son súper, súper pequeñitas. También vienen estas que son así planas, que igual hay grandes y pequeñitas. Todas vienen, este, de diferentes tamaños. Como ven, su color es así. Su mango es flexible. Les voy a mostrar. En el video también se los indiqué, y ustedes pudieron verlo, que son este, su mango es flexible. Es como un material como de plástico, pero no es exactamente plástico. Las cerditas y los pelitos son súper, súper, súper pegaditos, como pueden ver aquí. Y esto permite que el producto se pegue muchísimo aquí a esta brochita, pero no se absorbe totalmente como pasa con otras brochas. Esta brocha nos ayuda a aplicarlo, más bien, uno de los puntos que no me gustó, y se los mencioné a lo largo del video mientras lo utilizaba, es que las esponjas, estas brochas no nos sirven para difuminar el maquillaje. Más bien nos sirve simplemente para aplicarlo y no para difuminarlo. Bueno, eso es algo que no me gustó. También, este, algo que sí me gustó bastante de estas brochitas, es que al momento de tú difuminar tu, tu base, que yo la hice con esta, esta brochita de aquí, estoy traumada con las esponjas, con esta brochita de aquí, me gustó bastante porque me ayuda a realizar bastante, 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 este, el movimiento circular y es súper rapidísimo porque la brocha en sí. Bueno, este, también quería mencionarles que estas brochas yo las compré por eBay y, bueno, estas brochitas son súper económicas. Creo que me costaron como 14 o 13 dólares, no lo recuerdo. Aquí abajo les voy a dejar este, el link en donde yo las compré para que ustedes, si es que quieren, pueden adquirirlas. Hay, este, también de una marca que es súper, súper, súper conocida, pero estas ya van a costar un poquito más y son un poco, este, yo, en lo personal, no he utilizado las, estas brochas de esta marca que es OPB Brushes, pero he visto los tutoriales y me parece que son unas brochas súper, súper buenas. Se les ve que tiene, este, unos acabados que te deja el rostro súper bonito y me imagino que, este, como OPB Brushes sacó, este, también su colección de estas, este, brochas debe ser súper, 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 este, diferentes ya que este de estas brochas es un material sintético y, bueno, tal vez por eso el acabado sea un poco diferente. Sí les puedo dar un like a estas brochas porque sí me gustaron bastante. También ayudan a llegar a esos sectores en donde tal vez no puedas llegar con otras brochas. Pero sí, en sí, me gustaron muchísimo. Como pueden ver, este fue el maquillaje que hice con estas brochas. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, denle deditos arriba. No se olviden de suscribirse aquí abajo. Hay un botón rojo en donde pueden hacer clic. Es totalmente gratis y pasas a ser parte de la familia de las Amoshis. Espero que te haya gustado muchísimo este video. No te olvides de compartirlo con tus amigos y de seguirme en mis redes sociales que aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar todos los links para que lo hagas. Y, por cierto, tengo un videíto que es de un sorteo que muy pronto va a acabar. Aquí abajo igual te voy a dejar el link si todavía no estás participando. Espero que te haya gustado mi video. Nos vemos en la próxima. Besos. Bye, bye. Tuve que enamorarme de ti, quererte como de X y luego te perdí.